Desde la localidad, ahí está. Lo quiero poner bien bonito para que se vea. Por ahí tiene éxito y consigue algo. Por ahí no tiene ganas de conseguir algo, uno nunca sabe. No vamos a meternos en ese tema. Estamos con el director de producción, el señor Leonel Rae. Sabemos específicamente que en muy pocos días se va a realizar un encuentro de cadena de valor por sí, no específicamente. Usted me va a corregir todos los errores y furcios que voy a cometer en esta entrevista. Contame un poquitito de qué se trata. Tenemos nuestro telón de fondo, las chicas de Delis que no quieren salir, pero chacinados don Manuel que nos está acompañando y como siempre nos acompañan todas las picadas que realizamos. ¿Cómo estás, Leonel? Así es, sobre todo supongo que acá en Arenales. Pero bueno, con un alcance para todo el distrito, por supuesto, como más de los ya siete chacinados inscritos, chacinados, fábricas de productos de cerdo que nos van a estar acompañando el próximo jueves 1 de septiembre en las instalaciones del Arenales Fútbol Club, a partir de las 18 horas, donde por primera vez, creo que en muchísimo tiempo, se va a encontrar todo el sector porcino del Distrito General Arenales que abarcan no solamente a los productores, sino también a los trabajadores, a los nutricionistas, a los veterinarios. A cada uno de los participantes y de los actores que están involucrados en que nosotros tengamos un chorizo seco colgando a posterior. Así es, las fábricas de alimento balanceado también, las aceiteras, todos los actores que están involucrados dentro de la cadena que generan valor dentro del distrito, que están generando mano de obra también local. Bueno, por primera vez los vamos a reunir en este encuentro, donde vamos a contar con la presencia de Adolfo Franqui, que es el presidente de la Asociación de Productores Porcino, que suele andar por esta zona y por contactos con unos veterinarios de acá del distrito, dimos con él para poder, para que pueda bajar aquí al Distrito General Arenales, una persona tan importante como él, en un lugar tan importante como él en realidad, en esta asociación que cumple un rol fundamental en el sector, donde por ahí uno en el día a día, o los mismos productores, no nos damos cuenta, pero el país está libre de enfermedades que en el mundo hay dentro de la producción porcino y es muy importante estar conservando ese tipo de cosas. Una asociación que trabaja muchísimo en el sector porcino y bueno, es importante que vamos a tener a él poder escucharlo aquí. ¿Cuál es el objetivo específicamente de realizar este encuentro y esta reunión? ¿A qué apuntan? Apuntamos a nuclear a todos los productores, a poder tener una mayor llegada a ellos, una mejor conexión, poder potenciar este sector, que yo creo que tiene mucho para dar todavía, mucho valor para agregar. Acompañarlos es una, la tarea del cerdo no es una actividad sencilla, no es algo fácil, sino que requiere muchísima atención, que tiene sus cosas finitas para ir viendo en el día a día, que los productores necesitan del acompañamiento, de las capacitaciones, de la ayuda en ese sentido, para poder sobrellevar, más allá de lo macro del país, tanto económico como político, poder llevar adelante sus producciones. Bien. Haceme la invitación, quiero que todos los que nos estén escuchando vamos a poner un recontratítulo que atraiga a los porcinos, específicamente a los productores o a los que están en la cadena de valor. Decime cuándo es la cita, si se tiene que tener una inscripción previa, si hay que pagar una cuota, decime todos esos datos para los que quieren ir. No, es gratuito, es para, más que nada, para por supuesto que está apuntado el público en general, pero más que nada a todos aquellos, porque la información va a ser bastante técnica y específica del sector, obviamente. Me olvidaba decirte que también, junto con Adolfo Franqui, va a estar Ezequiel Lencina, es el otro orador, Ezequiel es un joven estudiante egresado de acá de la Escuela Agrotecnica Salesiana de Ferré, quien se fue especializando en la cadena de valor del cerdo. Un valor propio. Exactamente, y hoy fue, hoy es uno de los ganadores del premio JITEP, de los premios más importantes que tiene la Argentina, a las granjas porcinas, por su eficiencia, por su trabajo, por hoy administrar 850 madres, y una planta de personal más que importante, y eso va a ser muy lindo, porque los encargados, los operarios de las granjas del distrito, van a poder interactuar con él, así como estamos vos y yo. Bien. Face to face. Exactamente. Más de una vez, tanto yo en lo personal, como muchos de los productores del distrito, lo hemos llamado, hemos levantado el teléfono para preguntarle a Ezequiel, con 28, 29 años que tiene, 30, no me acuerdo cuánto tiene, pero por ahí, pedirle consejos para ver cómo se manejan determinadas situaciones, o cómo lo hace él, para ver si lo podemos trasladar. Bueno, eso es importantísimo, van a poder consultárselo ahí, estando bien cerca de él. Falta mucho de este estilo de cosas, o sea, nos dimos cuenta de que arrancamos con una cuestión que iba a ser solamente una simple charla, se nos terminó casi, te diría que yendo de las manos, porque estamos ya arriba de más de 50 inscritos, pensamos que íbamos a ser 30, 40 productores nada más, con algunos veterinarios, pero bueno, vemos que el gusto, las ganas eran mayor de lo que esperábamos, así que bueno, espero que este sea el puntapié, el primero de tantísimos, el primero de un montón más, hay que hacer muchos de estos eventos. Eso es un loco de tu trabajo, lo sé porque lo veo y lo vivo, lo padezco, pero sabemos que no va a ser la última vez. No, tenemos que continuar con este tipo de eventos, que potencien la cadena de valor, que potencien a los comercios locales, que se consuma local también, que genera valor acá, que genera trabajo acá en el distrito, así que bueno, para cumplir con la pregunta tuya, jueves, primero de septiembre, a las 18 horas, a partir de las 18 horas, porque era un poquito más tarde, pero lo adelantamos un cachito, porque vamos a estar haciendo unas encuestas, a los productores sobre todo, para tener más datos del sector, Ezequiel le encina, en la primera etapa de la charla, de 18 a 19 horas, luego Adolfo Franqui, y en el cierre, la degustación de los productos del distrito, de todos los chacinados del distrito, con todos los presentes. Esa es la estrategia, la táctica de atrape, cuando hay comida, esperemos que tampoco, atrapen demasiado, porque ya veo que nos queda todo chico, pero bueno, esperemos que no, que quieran y que compren, también sí, luego de eso sí, exactamente, y bueno, la invitación pública, a vos también, bueno, ya estaba invitada, choques o cinco, este es un loco del trabajo, desde el distrito de General Arenales, junto al señor Leonel Rae, les informó Marina Prichard. Gracias.